El Samán de la Suerte Bienvenidos al sorteo 69-33 Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy viernes 29 de julio nos acompañan los delegados y al empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento las baloteras y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete en la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, en la rebaja y efectos a nivel nacional y en el Departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte Veamos el resultado para el Samán de la Suerte Gana el número 2-5-6-6 Verifiquemos juntos el resultado Ganador el 2-5-6-6 25-66 es el número ganador delegada ¿Eso es correcto? Es correcto Gracias y a todos Felicidades Recuerda que si quiere ganar ganar de verdad juega el Samán de la Suerte